Acabamos de hacer un acta de constatación por parte de la gente de inspección general en la cual hemos advertido, previamente notificado, de que está totalmente prohibido instalar cualquier carpa o cualquier instalación que no tenga previamente autorización por parte de la municipalidad y las áreas competentes respectivas. La gente de Ateca aducía que no hacía falta una autorización para la plaza. Sí, para el Paseo de la Fe sabían que no podían instalar, pero para el resto de la plaza que no hacía falta una autorización. No, no es así. Nosotros como municipio y defensores de lo que es el espacio público puntualmente, todo aquel que se instale o que pretenda instalar o quiera montar cualquier estructura, ya sea plaza, vereda o cualquier espacio público, debe pedir sí o sí la autorización municipal que en ese caso hay distintas ordenanzas que regulan el tema, que ya sea de forma que se lo pueda eximir del tributo, en el caso de que hay determinadas situaciones que se exime del tributo y otras directamente que están afectadas por el tributo, pero todas deben tener, contar sí o sí con autorización municipal. ¿Para que es el crimen que sí fue presentado una nota pidiendo la autorización? Sí, pero nunca puntualmente se le respondió por el sí. Ya sabían previamente de la existencia de un decreto, independientemente de lo que es el decreto de Paseo de la Fe, que está afectado por un decreto puntualmente, pero independientemente de eso hay otra reglamentación, la reglamentación general que defiende el espacio público, como por ejemplo recientemente hacemos el traslado de lo que fueron los vendedores ambulantes, justamente aplicando todo lo que son las ordenanzas municipales en lo que es cuidado y defensa del espacio público. ¿Se le advirtió esto a Teca? ¿Qué dijeron? No, puntualmente en horas tempranas de la mañana se les notificó, teniendo en cuenta que solo eran versiones periodísticas las que nos habían llegado puntualmente, pero nada formal al municipio. ¿Digamos ahora tienen que desarmar? Sí, deben proceder al inmediato desarme, bajo apercibimiento del secuestro preventivo de todo lo que es el armado. ¿Hay alguna multa, sanción en relación a esto? Sí, se le acaba de labrar un acta de infracción.